La caga, peón, hermano. O sea, Ningo dice que mi institución no existe y tú de paso te vas. Pero, peón, hermano, me salió esta oportunidad para mí. Puta, no sé, pero me deja solo ya, güey. ¡Oh! ¡No puedes desesperar, por favor! ¡Fío! ¡Gaz, mamá! ¡Gaz, mamá! ¡Gaz, mamá! ¡Gaz!